¿Qué es la estanflación? Vamos a entender de esto que se está hablando, que se viene. Vamos a hablar un poquito de lo que es inflación, deflación, reflación, y bueno, hiperinflación entra siempre en el medio. Pero, no vamos a confundirlo, pero esto es importante entenderlo para saber cómo funciona un poco la economía y qué podemos hacer. Vamos a hablar un poquito y vamos a comenzar del tabú que estamos hablando, que es la estanflación. La estanflación es un atracamiento, una recesión de la economía, sumado a una alta inflación. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, la diferencia entre inflación, vamos a comenzar, inflación y estanflación. Cuando hablo de inflación ya sabemos, es suba generada en los precios, bienes y servicios. Pero vamos a ver la diferencia entonces entre inflación y estanflación. Cuando hay inflación, tenemos inflación o hay inflación, suba de los precios como te dije, aumentan los gastos, eso ya lo estamos pasando. Pero, la diferencia entre la estanflación es que acá tenemos un leve crecimiento económico. ¿Vieron que cuando decimos, che, no alcanza el dinero, la inflación sube, perdemos poder adquisitivo? Eso es inflación, perdemos poder adquisitivo, pero el trabajo se mantiene, nada más que perdemos valor. Listo, el crecimiento económico ahí se mantiene y, por ende, el desempleo baja, baja el desempleo. ¿Por qué? Porque se mantiene el crecimiento económico, nada más que con la inflación pierde valor. ¿Podemos perder valor nuestra moneda o perdemos valor adquisitivo? Ahora, esta inflación de lo que estamos hablando, y te voy a explicar algo. Esta inflación aumenta los precios, porque dijimos que es un estancamiento, una recesión económica, y mucha inflación, aumentan los precios, pero a diferencia de la inflación, bajan los gastos. Pero si yo bajo los gastos, no se está gastando más, entonces el crecimiento económico baja. Es lo que dije que pasó en el periodo de entre 2015 y 2019. Bajaron a lo último y bajando todas las cortinas, eso perjudica mucho a las pymes. Entonces el crecimiento económico baja, por ende, dijimos, si se para todo, el desempleo, ¿qué va a pasar? Va a empezar a subir. Espero que se hayan entendido esa diferencia. Y ahora, en breve, te voy a explicar un poquito más y qué podemos hacer. Vamos a ver un poquitito. Yo hablé de esta inflación e inflación. Ya te dije las diferencias entre uno y otro. Y ahora, ¿qué pasa en la deflación? La deflación es lo contrario a la inflación. Es cuando nuestro dinero, podemos comprar más cosas con el mismo dinero. Y no voy a entrar mucho en este tema, pero no es una economía sana. Quiero que sepas la diferencia entre inflación y deflación. Entre inflación, ya sabemos, tu dinero cada vez vale menos. Y deflación, lo contrario, con el mismo dinero podés comprar más. Ahora, ¿alguno efecto de la esta inflación? Una baja de la actividad comercial y la inversión, altas tasas de interés, disminución del crecimiento económico en general y, por ende, altas tasas de desempleo. Ahora, vamos a ver cómo pueden afectarnos a nosotros las personas ante una estamplación. Ya sabemos que al aumentar o peligrar el desempleo, podemos quedar desempleados. Muchas personas van a quedar desempleadas, como ya pasó. Y otras personas van a perder su poder adquisitivo. Las empresas pueden enfrentar precios de producción en los productos más altos y sus ventas pueden caer. Por ende, lo que está pasando, y mucho peor en esta inflación, los inversionistas pueden perder gran parte de su dinero que invirtieron en sus negocios. Ahora, si usamos la lógica, ¿cuál es la diferencia en esta inflación e inflación? ¿Qué podemos hacer? Bueno, acá sabemos que en la inflación los precios suben, los gastos suben, pero se gasta más. ¿Por qué? Porque hay más crecimiento económico o se mantiene el crecimiento económico y el desempleo no es tanto. Ahora, cuando tenemos una estamplación, suben los precios, bajan los gastos, el crecimiento económico baja y el desempleo baja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia y qué podemos hacer? Acá hay más riesgo ante una inflación. ¿Por qué? Porque con inflación pierde valor mi moneda, que es ahí donde nosotros, siempre digo, en ambas partes debemos administrar nuestros recursos. Pero, si tenemos más o menos estabilidad económica o todavía funciona, la diferencia es que tenemos menos riesgos ante que una empresa, como te dije, pierda su inversión que está haciendo, tenga poca venta, aumente el costo de producción. Entonces, ¿qué pasa? No va a poder mantener a sus empleados, por lo cual es mayor el riesgo a que quedes desempleado. Es más alto el desempleo. Esa es la diferencia. Entonces, con inflación nosotros veníamos más o menos quejando de los precios, buscando oferta y demás. En una estanflación, sí, ya venís complicado, lo que no es conveniente por nada del mundo, y es necesario aguantar, sin meterse en deudas. No importa que digas, no, pero tengo un trabajo estable. Por si llegara a pasar algo. Entonces, esto, tanto en estanflación como en inflación, que a diferencia es que corres más riesgos de tu empleo, lo que tenés que hacer es no meterte en ninguna de estas formas, menos en esta inflación, lo que se habla ahora, meterte en deudas a meses, largos meses, sino aguantar costos, bajar tus gastos. Esto es, como siempre digo, el esfuerzo, bajar tus gastos, gastar lo mínimo posible. Como hay alta inflación, ¿qué recomiendo? Si venís con el ingreso justo, podés comprar mercadería, esto quiera aprovechar la oferta, bajar los gastos fijos, los gastos variables, no haber gastos valiables, ni comprar nada raro, ni cambiar el auto, ni demás. Esto no es para asustar, es para que se entienda que ahora, en una estambulación, sabemos que el crecimiento económico baja, los gastos bajan, no hay ventas casi en la empresa, la cual va a haber mucho desempleo, y entonces no podés meterte en deuda. Lo que podés hacer, no es nada grato, pero lo que podemos hacer es administrarlo, liberarlo de deudas, y aguantar. Esto es un proceso que puede llevar varios meses, y lo que se ve hablando, que se dice hasta 12, 18 meses. Ahora, en una inflación, para terminar, que no es nuestro caso, tampoco es sano para la economía. Imagínate que vos, tu sueldo valga más, más y compre más. No es sano para la economía. Tampoco la inflación, es mala. Siempre cuando esté controlada, y se esté moviendo, se gaste más, se mueva más el dinero, haya más crecimiento, es sana. Dejame tu opinión. Nada más, este video lo hicimos para entender un poquito, y hay mucha información. De última, voy a buscar algunos links, para que vos te vayas asesorando. Lo que hay, la diferencia que hay entre esta inflación, lo que es, para que busques, te asesores, investigues, le das un poco más de qué se trata. Después también, de lo que es inflación, no solo concepto de que es inflación, que es la suba generalizada de los precios, de bienes y servicios que aumentan. No es solo eso, de inflación, investiga un poquito más por tu medio lo que es la inflación, tantas otras cosas. Pero vamos a ir haciendo varios videos, no tan largo como este, y hablando de estos puntos más a profundidad, para entender, porque esto es bueno, incorporar y entender cuando hablamos, che, viste que hay inflación, viste que hay deflación, ya se habla de una esta inflación, e ir teniendo los conceptos, e ir incorporando, pero entenderlo, así como vas a la escuela a estudiar, estudiar memoria, por obligación, no, pero cuando vas a estudiar, entender lo que vas a hablar. Es lindo entenderlo, es solo para eso, no es para asustar. Así que, no pasa nada, vamos a salir adelante, todo genial, como siempre digo, con un cambio de mentalidad y una buena administración, somos más felices. Nadie nos puede robar nuestra paz mental. Abrazos. Adiós. Adiós.